¡No es posible! Tu guarda que es posible, tu guarda. No. Filamente. Filamente. Una cosa es esto. Una esfera. Espera, Sara. ¿Dónde está? Sara. ¿De qué voy? No me digas qué voy. Están apareciendo unas cosas raras. ¿Por qué te frega? ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? No. Guardate. Oh, Dios. Gracias. No.